TV Compacta, primera parte. Las nenas con las nenas. El gran talento de Nazarena Vélez consiste en embarrar la situación cada vez que abre la boca. Pero justo cuando se estaba controlando apareció la grosa de David. Che, ya llegaron los bomberos para apagar el incendio. ¿Han tirado mujeres, Nazarena? ¿Sí? Porque vos no das, pero es una mujer que intimidadas hasta esto creo que ningún tipo se acercaría. Es más, en la radio tengo una oyente que me llama todos los días. ¿Está enamorada? Grande. Y que me confesó su amor. Sí, me ha pasado y me ha pasado en el ambiente. Que a vos seguramente también. La misma. Bueno, ya nadie se salva. Entras y... Y bueno. ¿Por qué no? A mí me ha parecido de contar algo. A mí en animales sueltos me encaró Rito. Intendente Punk. El mundo cambia de golpe. Y creo que el concepto de intendencia se debería dividirse en un antes y un después de lo que hizo el power intendente de Lituania. Así se administra una city. Parece que no era la primera vez que dejaba el auto en la bicisenda ese conductor. Parece que no es la única multa que tenía. Parece que se cansaron de advertirle que no estacionara en la bicisenda. Entonces, ¿qué hizo el intendente de Lituania? Hizo esto directamente. Tomó una decisión y una acción. El hombre, que reiteramos, es el intendente Soukas, el alcalde de la ciudad, se subió al tanque, arrancó y le pasó por arriba, literalmente, al auto que estaba estacionado en la ciclovia. No tuvo ningún tipo de contemplación de aplastar este auto último modelo. Un Mercedes Benz que, como vemos, lo destrozó. Bueno, este es el dueño del auto, que salió y lo dejó mal estacionado. Miren con la mayoría que lo va a saludar el intendente y le va a explicar que no era la primera vez que se casaron. ¡Qué gusto tienen los bondis! El humor de Carlitos Balá siempre viene bien, pero el EAE APP se terminó cuando entró en acción Jiménez con sus redivinas acotaciones. Martita, ¿hace cuánto que se casaron? Sin... van a ser... 49. 49. O sea que él ya era artista cuando te casas. Sí. Cuando nos casamos, sí. No sería una estrella. No sería rico, pero... No, 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 no. Yo lo conocí a Carlos cuando todavía no había empezado. Ah. Ya estaba para empezar. Sí, tuvimos muchos de novio. Nos conocimos en un casamiento y yo lo acompaño en colectivo hasta la casa. Sí. Y me pongo a vender una lapicera en broma. Ay, si eso te lo contaste, pobre. ¿Por qué, Lesslie? Es terrible. Yo vi que no salgo más. Ay, qué horror, qué vergüenza. O sea, primero que la llevaste en un bondi. Primero que la llevaste en un bondi. Y después que... Y después que la... ¿Y vos qué hacías, Marta? Y ya... Fue lesionado y ganó fácil. Para un poco. Con la caída de Grau Díaz, se pusieron de moda los huesos ortopédicos. Ahora Jacobo sacó a pasear el suyo, pero eso no fue un obstáculo para derrotar a Rinaldi. ¡Yiii! Creo una primicia. Mañana Claudia Cerdón está en intruso con Jorge Rial acá. Mañana está Claudia Cerdón en intruso. ¿La vos te autorizaron? ¿La primicia es que tiene que ver con eso? ¿Y la prensa? ¿La vos te autorizaron? Para un minuto, minuto, minuto. No se desorganiza el problema. Ahora, para un minuto. ¿Por qué me cortaste el micrófono? Aquel tema es este. ¿Cómo que laburás con Tineri? ¿Cómo que laburás con Rial? ¿Ahora? No sé si a vos te autorizaron para dar la primicia. Yo te voy a decir, sentate, sentate. ¿Cómo, sentate? Escuchame. Vamos a dar la primicia. Tenía un rato y vos venís acá, denilarla, con esa boca de mi arroquete. ¿Qué? ¿Querés llamar al Tano Robamonte ahora? ¡Llamalo! 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 Con insultos, así yo me retiro. Chupamedia, que un flexo. ¡Vol, pancahuete! No, me pone... Por un momento me retiro. No, de verdad, me retiro un momento. Arregle esta situación. Yo dialogo, yo discuto, pero no con insultos. Pero Dani, vení, vení. Yo lo que senté, bajá un poco y yo voy. Vení, tienes razón Rinaldi. Caruto Amargo. Duarte se copó con el Yogo Bonito de Brasil, pero apenas analizó sus propias declaraciones y le terminó el carnaval carioca. No importa, Eduardo. Seguro que Anamá Ferreira te recontrabanca. No hemos todavía desplegado el 35% de nuestra potencia. ¿Más poderoso de América? No. ¿Más que Brasil? Porque tiene más poderío. Le cuesta tres veces más que a los brasileros que nosotros. Lo que pasa es que han tenido dirigencias lúcidas que supieron aprovechar las condiciones de su país que son menores que las nuestras. Tres veces más les cuesta a ellos producir que a nosotros. Pero claro, no va a encontrar ningún gobernante de Brasil que preguntado cuánto... ¿Qué les cuesta producir tres veces más? Es que tiene mucho menos pródiga su naturaleza. Es habitual escucharlo usted en campaña, o antes de la campaña, mostrar como ejemplo a Brasil. Ahora resulta, Duvalde, que el día atrás, en la visita para la inauguración de la embajada, Lula se pronuncia a favor de la reelección de Cristina. ¡Durí! ¡Gracias!